Mi nombre es Ana Isabel Gamboa, trabajo en la Vicerrectoría de Investigación desde el año 1994, he ocupado diferentes posiciones, he tenido una experiencia amplia en el quehacer de la Vicerrectoría y actualmente trabajo en la unidad de promoción colaborando con los investigadores en la búsqueda de financiamiento externo. Curiosamente en la historia de este país existió primero los centros de investigación que un ministerio de ciencia y tecnología, entonces vemos el rol de la universidad dentro de la política pública impulsando innovación, impulsando nuevas estrategias. Entonces la contribución de la universidad ha sido hacia el progreso, la investigación lo que ha hecho es motivar al costalicense a avanzar, a crecer y profesionalmente los estudiantes tienen la valiosísima oportunidad de tener información de primera mano, de participar en proyectos y crecer profesionalmente y creo que eso los ha distinguido en el mercado laboral. El hecho de que como universidad aún de un país pequeño en vías de desarrollo tiene contactos internacionales muy importantes, que todo su personal académico haya en alguna medida tenido la oportunidad de realizar estudios de posgrado fuera del país, lo cual le da una visión y una amplitud al trabajo que realizan y significa la excelencia y además un reto para seguir adelante, para ayudar a Costa Rica a pasar de ser un... de llevar la innovación, de llevar el emprendimiento a una realización mayor. Quiero desearle una sincera felicitación a la Vicerrectoría de Investigación por estos 40 años de labor ininterrumpida y deseo que pueda seguir avanzando hacia mejores situaciones de éxito para el desarrollo de la institución y del país.